Charolais, la raza de ganado bovino de mayor presencia en el mercado de la industria de la carne. Desde 1930, cuando fue introducida a México esta raza originaria del oriente de Francia, el ganado charolais ha pasado por un largo proceso de adaptación y selección de más de 80 años, para ahora reconocerlo como el charolais mexicano. Esta raza se distingue por características físicas que la hacen única dentro de las razas de ganado bovino de carne, siendo un animal potente y de gran tamaño, con una fuerte estructura ósea, de cuerpo ancho, largo, profundo y musculoso, con sus cuartos anteriores y posteriores amplios, extremidades con aplomo y simetría, bien balanceadas y musculosas, lomos con musculatura muy desarrollada, pecho profundo y músculos posteriores prominentes, formando particularmente un cuarto trasero muy ancho y con mucha carne. Su aptitud de crecimiento es muy notable y pocas razas pueden competir con la charolais en este aspecto. No hay animal que se desarrolle más rápido, ya sea en agostadero, pradera o en corral de engorda. Además, una de las características más destacables es la buena distribución del tejido graso en la carne, factor fundamental en la producción de carne tierna, sabrosa, altamente nutritiva y saludable. La herencia de estas cualidades es el modo más productivo y económico para obtener animales de carne que satisfagan a los ganaderos, engordadores y consumidores. La producción y calidad cárnica de la raza, acompañadas de la gran adaptabilidad a regiones con diferentes climas y ambientes, son características del charolais mexicano que se transmiten eficientemente a su descendencia, siendo el ganado más rústico y adaptable de las razas productoras de carne. Su presencia mundial es amplia, encontrándose principalmente en Europa y América. En México se le encuentra en diversas regiones climáticas como las regiones áridas y semiáridas del norte del país, las regiones templadas del centro de la república y en las regiones con climas tropicales y subtropicales del sureste mexicano. La habilidad de la raza charolais de soportar estas diversas condiciones climáticas ha sido una de las razones de su aumento en popularidad entre los ganaderos mexicanos y de países de Centro y Sudamérica. También, el incremento en la utilización de la genética del charolais mexicano en explotaciones intensivas y extensivas es debido a los buenos rendimientos que está obteniendo en una amplia gama de condiciones ambientales. El charolais mexicano ha alcanzado una buena reputación por mejorar la productividad de las ganaderías comerciales a través de cruzamientos, convirtiéndose así en la raza favorita para los cruzamientos terminales, produciendo crías fuertes y grandes por el excelente vigor híbrido de las cruzas obtenidas. En pruebas de comportamiento se ha reportado que novillos en engorda, charolais o con influencia charolais tienen un aumento de peso diario y una excelente conversión alimenticia superiores a la de otras razas, resultado por el cual los toros charolais son muy demandados porque sus crías son muy solicitadas por el mercado nacional y de exportación. Por otro lado, las vacas charolais expresan una excelente habilidad de crianza, pues son muy apreciadas por su alta fertilidad y producción de leche suficiente para el buen desarrollo de los becerros al destete, aún en explotaciones extensivas con agostaderos de forrajes toscos. Constantemente, criadores de ganado charolais de registro participan en las exposiciones ganaderas más importantes de México, para mostrar la calidad genética y conformación de sus ejemplares. Por medio de un juez calificado, se seleccionan los animales con las mejores características fenotípicas, para convertirse en los campeones de la raza charolais. Por este motivo, estas exposiciones se convierten en puntos importantes para la comercialización y observación de la tendencia de la raza. Charolais Herbuk de México ha sido vanguardista en la generación de datos productivos de la raza, poniendo a disposición de los socios las diferencias esperadas de la progenie para la selección del ganado, teniendo oportunidad de escoger ejemplares con características específicas conforme a sus necesidades, como peso al nacer, peso al destete, peso al año, permanencia productiva, circunferencia escrotal, talla del animal, entre otras. De igual forma, los socios están interesados en las evaluaciones genéticas de sementales derivadas de los datos productivos capturados por la asociación, haciendo posible detectar así los animales con nivel genético superior que se publican semestralmente en el sumario de sementales. La Asociación Charolais Herbuk de México está conformada por más de 460 socios de 26 estados de la República Mexicana, siendo de las asociaciones con más presencia a nivel nacional. Es también una de las de mayor crecimiento en su membresía, por lo que ofrece el ganado Charolais y la asociación. Algunos de los servicios que ofrece son la emisión de registro de los animales, asistencia técnica, evaluaciones genéticas, manejo de las diferencias esperadas de la progenie, eventos ganaderos y promoción de la raza. Para mayor información o si desea contactar a la Asociación Charolais Herbuk de México, ingrese a la página web, envíe un correo electrónico o llame por teléfono. Ahí les resolverán cualquier duda o pregunta que tenga.